Música Gran campaña evangelística bajo el lema a las puertas de un final Wisitó del 13 al 26 de junio Iniciando el día 13 en Wisitó y recorriendo hasta el 23 de junio Todas las veredas Gran cierre de programación Polideportivo de Wisitó 24, 25 y 26 de junio Viernes 24, 6 de la tarde Sábado 25 y domingo 26 10 de la mañana, 2 y 6 de la tarde Predicadores invitados Pastores Edwin Yamit Ospina Teófilo Sarria Fermín Silva Riquel Bellande Cantantes invitados Dueto Hermanos Castro desde el Huila Y el cantante y compositor Danilo Ordóñez Camina conmigo Camina conmigo De tu mano seguro Llegaré Además de cantantes y músicos locales Invita el pastor José Londoño Ministerio de Evangelismo E iglesia en general No faltes Camina convenios Camina conmigo Delipatio Camina conmigo Camina Cabina conmigo Juan Purir Camin blutluna Capina